Bienvenidos a una edición más de la Red Deportiva y esto es la jornada número 11 de los pronósticos. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo que va a suceder en la jornada número 11. Y un saludo para todos los suscriptores que ya están aquí en el canal. Y bienvenidos. Y esto es ni más ni menos que la Red Deportiva. Y arrancamos con los tiburones rojos del Veracruz, que el viernes a las 7 de la noche por Televisión Azteca reciben a León, ni más ni menos. Yo me voy a quedar ahora sí con los tiburones, fíjense, porque ahora me convencieron en el partido que jugaron ante Santos. Y yo creo que van a ganar los tiburones, ya les toca ganar. Viernes 7 de la noche por Televisión Azteca. Váyale usted al Veracruz, porque Veracruz le tiene que hacer alguna diabluda a los Leones. Bueno, alguna escualidez, ¿no? Yo creo que sí, vamos a ver. Luego tenemos a unas las... ¡Ay, Dios! Viernes 9 de la noche por Televisión Azteca. Tan difícil partido, porque el Atlas, pues, no está bien. Y el Toluca, pues, el Toluca sí anda bien, anda bastante bien. Me voy a ir con el empate, fíjate, yo con Gelatas, cuando menos el empate va a sacar. Así que me quedo con el empate entre el Atlas y el Toluca. Y luego tenemos a un Querétaro que recibe unos tigres a los 5 de la T por Imagen TV. Unos tigres están luchando por quedarse en la liguilla. Un Querétaro que está luchando por entrar a la liguilla. Y está en casa Querétaro y Tigres va de visita. Me voy a ir con el Querétaro, fíjate, me la voy a quedar, me voy a quedar con el Querétaro. Porque yo dije que el Querétaro podía ser un equipo surprise. Sí que me tengo que, me la tengo que jugar con el Querétaro, no hay más. Yo me voy con el Querétaro. Luego tenemos al Pachuca recibe el Cruz Azul el sábado a 7 de la noche por Televisión Imagen. El Pachuca en su casa está ya empezando a querer darle lata a la gente. Pero Cruz Azul está como siempre, que no creen nadie, ha perdido un solo partido. Está jugando muy bien. Y yo creo que no lo va a ganar, pero no lo va a perder Cruz Azul este partido. Y yo le voy a ir con el empate. ¿Por qué? Porque Pachuca suele darle muy buenos partidos a los equipos grandes. Así es que vaya usted con el empate entre Pachuca y Cruz Azul. Luego tenemos un Necaxa, un Necaxa que recibe un Santos. Un Santos que viene de empatar con los escualos el sábado a las 9 de la noche por Televisa. Este Santos que ahora sí como que no sé qué pasó con el Santos. Y un Necaxa que si quiere aspirar a algo, usted tiene que ganar ese partido. Pero ahí está con los Reyes del Necaxa, que yo creo que en esta ocasión sí van a ser de las suyas. Luego tenemos a un Monterrey, sábado a las 9 de la noche por Fox, que recibe a unos xolos. A unos xolos, a unos perros que también andan ahí como que quieren ladrar y no. Pero el Monterrey tiene que sacarse la espina, tiene que ganar en su casa. Así que sábado a las 9 de la noche por Fox. Ahí está con el equipo de Monterrey, que el Monterrey debe de ganar. Y ahora sí estoy viendo una semana muy local. Muchos equipos locales que deben de ganar. Así es que vamos a ver si tenemos razón. Unos Pumas que reciben al Puebla. Domingo 12 del día en CEU, donde comúnmente ganan los Pumas de no hacer que hace algunas jornadas perdieron así a las 12 del día. Pero bueno, le voy a dar el beneficio al Puma de que gana al Puebla. Luego tenemos unos Lobos Guap que reciben el domingo a las 4 de la tarde por Televisa a los Monarcas Morelia. Yo creo que va a ganar Monarcas. Ahí estoy con el equipo de Monarcas, porque los Lobos están en su casa, pero no tienen más equipo que el equipo de Monarcas. Así es que Monarcas Morelia es uno de los visitantes. Creo que es el único visitante que he visto en este momento. Pero vamos a ver qué sucede. Ahí estoy con Monarcas Morelia. El domingo a las 4 de la tarde. Luego en la América, Chivas, domingo 8 de la noche por Televisa. Este partido me huele a Águila. Porque Guadalajara sí es cierto que está ya jugando mejor. Pero la América tiene que convencer a su afición. Y el Piojo sabe jugar bien los clásicos. Así que, a la América. Hasta si te gustó, suscríbete, dale like y síguenos a través de la Red Periodismo. ¡Gracias!